Hemos estado trabajando mucho, sobre todo al regreso de los Panamericanos, hemos trabajado mucho en la parte anímica, porque el resultado en Toronto nos fue esperado, fue muy lejos de lo que pensábamos hacer, entonces obviamente que anímicamente hubo una caída, pero bueno, esperamos, hemos estado trabajando mucho en eso, por supuesto física y técnicamente también, y bueno, nos quedan dos semanas más para seguir trabajando, yo creo que es importante volver a estar fuerte de la cabeza para poder hacer una buena competencia. Hemos estado trabajando con ellos, obviamente tenemos la psicóloga de la selección a disposición, en estos casos más que nada, entre varias personas que forman el equipo, han puesto su buena voluntad para que eso no vuelva a suceder, así bueno, esperemos que no suceda, y bueno, de todos modos uno ya va preparado, de repente sabe con lo que se puede encontrar, entonces ya es distinto, creo que hemos preparado, y también voy con otra fortaleza, que tal vez no tenía en Toronto, entonces bueno, es un desafío más de la cabeza que físico este mundial, realmente que lo es. En mi caso yo voy a buscar una competencia muy personal, muy cerrada, vamos a ir a lanzar, queremos lanzar bien, creo que eso va a ser un click importante para el año que viene, nos ayudaría a terminar de levantar lo que necesitamos levantar, mi terminal viene el año, vamos a hacer nuestro torneo, queremos lanzar lejos, queremos lanzar bien, y en base a eso, bueno, se verá, se alcanza por una final o no, no es eso lo que me quita el sueño hoy, la verdad es que lo veo como una etapa hacia los Juegos del año que viene, entonces bueno, hay que tomarlo como lo que es, es un reto muy personal, y bueno, pretendo ojalá que salga de la mejor manera, porque como te digo, hemos trabajado muy mucho y a veces a uno le da bronca cuando no puede reflejarlo.